Hola, ¿qué tal? Esto es 60 Monitos, periodismo de camisón en televisión. Hoy con un tema que con solo mencionarlo dan ganas de bostezar. La flojera. La pereja. Uno de los pecados capitales que más se dan en esta capital. La flojera. Un reportaje de palpitante actualidad y de Silverio Pérez Sosa. ¿Usted qué opina de la flojera? Es bien padre descansar. ¿Usted qué opina de la flojera? Pues que la verdad es natural, o sea que no tiene nada de malo, al contrario que cuando uno la tiene pues hay que aprovechar. ¿Te consideras flojo? Sí, bastante. ¿Conoce a alguien no flojo? Mi papá. ¿Conoces gente floja así que se caracterice por ser muy flojo? Mi comando. ¿Y qué opinas de la flojera? Que es un acto muy mal. Es que está mal hecha. ¿Tú te consideras flojo? Pues casi siempre. Perdón, perdón, pero es que se contagia aún. El equipo de 60 monitos, conducido por Silverio Pérez Sosa y palpitante actualidad, encontró un ejemplar de flojo sin igual. Oiga, ¿qué es usted bien flojo? Que sí es usted muy flojo. A propósito, ¿no trae usted por ahí suero anti-alacrán? ¿Claro la picura lacrán? No, pero ahí viene uno. Este reportaje hizo que el equipo de 60 monitos se contagiara de flojera en forma tal que aquí la paramos. ¡Gracias! ¡Gracias!